El gozo y la paz pueden inundar tu corazón cuando tú aceptas y cuando tú te rindes a este hermoso diseño, a esta hermosa etapa, a este hermoso lugar donde Dios te ha colocado, a los dones que te ha dado, al lugar y la etapa donde estás y a las capacidades aún que soberanamente Él te ha dado, que tú puedas entonces ponerlas al servicio de tu familia. ¿Y cuánto ganarían nuestras familias, mis hijas que me escuchan, con mujeres dispuestas a entregar toda su vida, sus talentos, su corazón al servicio de su familia? Porque la familia es el lugar más estratégico para el reino. No dejes que el enemigo te engañe. Tú estás en el lugar más estratégico para el reino.